Y en Negocios en Telemedellín estamos con Tulio Zuluaga, que es el vocero, la imagen de Maridaje este año. Pues Tulio, bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Bueno, mil gracias como siempre a ustedes apoyándome en cada una de las cosas que se van haciendo y sobre todo abriéndole las puertas a un evento tan importante como Maridaje, que tuvo lugar en estos días y que realmente fue apoteósico. Lo que esperábamos, además, porque suelo decir, y que sea para siempre, para todas las próximas versiones, Maridaje es un evento que demuestra un gran triunfo para los paisajes. Un motivo de orgullo gigantesco porque es el festival más completo y más contundente cuando uno habla de gastronomías y de vinos que hay. Ya no voy a decir que solamente en Antioquia, en Colombia entera y casi en el mundo. Tulio, Maridaje, háblanos un poquito de esta versión, de esta oportunidad, digamos, como de tener a esas empresarios, a esas personas que tienen sus restaurantes, pero que además están abriendo sus posibilidades de estar aquí compartiendo un poco de su gastronomía. Bien, tuvimos muchas cosas interesantes en esta versión. 50 de los restaurantes más importantes de Medellín abrieron sus cocinas para que la gente pudiera conocerlos a unos precios topes, ¿no?, de 18 mil pesos, que eso da la oportunidad de que la gente pueda conocerlos de una manera más justa, digámoslo de esa forma, y puedan compartir con sus familias y con sus amigos. Adicionalmente, estuvo el Salón del Queso, que fue el mismo evento que se hizo en Bogotá, muy exitoso, y que por primera vez se hace aquí en Medellín, dentro del Maridaje también. Por eso decimos que es un evento grandioso, porque reúne todos los pequeños festivales bajo un mismo techo. También estuvieron los corredores gastronómicos en estos proyectos tan interesantes que se están haciendo ahora de Medellín, sí sabe, donde se ha atraído a los 10 restaurantes más representativos de esas razones de las abuelas que aún siguen vivos en la ciudad de Medellín y que muchas veces no los conocemos o simplemente no nos acercamos a ellos porque creemos que el buen comer significa solamente acercarse a las cocinas sofisticadas y no necesariamente es así. Tenemos que ser conscientes y en eso hizo mucho hincapié en Maridaje este año, que hace falta que reconozcamos nuestras cocinas, que nos identifiquemos con nuestra cocina para poder luego crecer. También se abrió un espacio para los estudiantes de cocina y compitieron más de 100 estudiantes de cocina en esas interpretaciones de la cocina colombiana también. ¿Qué más tuvimos? Conocimiento del mundo del café, de bebidas espirituosas, de bebidas de vino, por ejemplo. Y nos visitaron grandes especialistas como Takehiro Ono, un afamado chef japonés que ha intervenido en la cocina latinoamérica con técnicas japonesas, y Josefina Santa Cruz, que es una famosísima chef mexicana que ha intervenido en la cocina de México gracias a las técnicas francesas. O sea que tuvimos de todo y para todos, sobre todo mucha academia este año, ¿no? Sí, incluso en el ingreso al pabellón blanco veíamos como el Sena hacía una degustación de una bandeja paisa, una mini bandeja paisa, pero además explicándole a la gente la posibilidad, digamos, como de que tuvieran una cocina mucho más amena y mucho más fácil. ¿Cómo hacer? ¿Por qué es tan importante este tipo de eventos de formatos como las ferias para los empresarios? ¿Por qué se convierten en realmente oportunidades importantes para tener en cuenta? Oye, pocas veces uno tiene que verlo de esa forma, los restaurantes, esto es para dinamizar también el sector de los restaurantes. Bueno, cumple varias cosas. Primero te la voy a decir en ese orden que son el norte como tal de maridaje siempre. ¿Qué funciones cumple? Cumple primero una función de turismo. O sea, es muy importante, sabemos que Medellín hace mucho tiempo está empilando todos sus recursos a ser muy fuerte en turismo y no puede haber un turismo realmente muy válido si no hay una buena oferta gastronómica también. Es decir, soñamos a través de festivales como Maridaje que el día de mañana la gente pueda venir a hacer turismo gastronómico a nuestra ciudad al lado del turismo que hacen por muchas otras razones, ¿cierto? En segunda instancia, se dinamiza el sector como vos lo dices. Es decir, pocas veces los restauradores tienen a 30 mil personas durante cuatro días, 30 mil personas que nos visitaron, bueno, mucho más de 30 mil personas que nos visitaron y tienen la oportunidad de mostrar sus cocinas, de mostrar sus productos. Muchas veces estos restaurantes no logran ver las luces porque simplemente la gente no los conoce. Aquí tienen la oportunidad de decirle a la gente, aquí estamos y aquí nos quedamos y bueno, bajo ese aspecto es magnífico. Además, pues obviamente también es un grandioso negocio para ellos. Y adicionalmente también, y quizás es el centro más importante, es que los antioqueños y los colombianos que nos vienen a visitar y algunas personalidades del extranjero se descubran como seres sensibles alrededor de la gastronomía. La buena gastronomía se refiere a eso, a un reflexionar también sobre ella de modo que tú puedas alimentar cuerpo y espíritu y crecer, crecer como ser, como ser sensitivo, como ser humano que sabe apreciar y que sabe valorar lo que tiene en su entorno para alimentarse. Tulio, sabemos que la selección, digamos, de las empresas que van a estar en este tipo de ferias también tiene su tema porque no todas caben y que incluso hay empresas que están en espera o restaurantes que están en espera. ¿Cómo es ese tema, digamos, de escoger a los mejores o de una oferta que quisieran ustedes que fuera la mejor? ¿Cómo devalúan ese tipo de compañías, de empresas, de establecimientos? Lo que se trata es de que haya mucha riqueza. Entonces, obviamente, se trata no simplemente de que existan 10 restaurantes italianos en la oferta. Se escogen a los mejores o a los más reconocidos en un determinado momento y que tienen una oferta mucho más asequible a la gente, por decirlo de alguna manera, porque hay que recordar que los platos no pasaban de 18 mil pesos, ¿no? O sea, es una oportunidad para que la gente conozca. Entonces, básicamente, yo creo ya que año tras año, el problema es ese, año tras año ya cada día más gente quiere entrar. Tenemos este año 50 restaurantes y ese es el límite, ese es el tope. Y 90 proveedores o más de 90 proveedores de bebidas, de postres, de otro tipo de cosas muy interesantes. Entonces, básicamente... Yo creo que hablemos de eso y es que hay todo un tema de restaurantes, pero además hay otro tipo de compañías que participan de maridad. ¿Quiénes son los otros negocios? Son personas que producen cervezas, por ejemplo, artesanales en nuestro país, bebidas espirituosas, hay rones, hay bebidas para cocteles, va a haber incluso un concurso, perdón, un concurso y lo va a seguir habiendo de aquí en adelante de mixología, de aprovechar las frutas colombianas y los sabores colombianos para hacer cosas nuevas en este cuento de la coctelería. Básicamente, en esa pregunta que tú me estabas haciendo ahora, se escogen sitios que tengan muy buena calidad y que tengan la infraestructura suficiente para atender a tantos comensales, porque la idea es que, o sea, no cualquiera puede darse el lujo de atender a 30 mil personas en un corto espacio de tiempo. Entonces, es muy importante que los restaurantes estén muy bien preparados y que tengan una calidad fantástica en los platos que ofrecen, ¿no? Y entre los distribuidores hay de todo. Hay novedades este año, como por ejemplo, pues veíamos y nos llamaba la atención el tema de la comida, comida que era también empacada al vacío, lista para hacerse vida, congelada, ¿no? Comida gourmet congelada. ¿Qué tal? ¿Cómo cala ese tipo de compañías, digamos, en estas propuestas de ferias? Bien, la idea es esa, la idea es que tengamos una apertura hacia todo. No se puede simplemente decir, hoy no, no, las cosas congeladas, no. No, si tú necesitas comida porque tu vida es muy apresurada y no tienes el tiempo, pues qué bueno por lo menos que una empresa se preocupe por hacer una comida con un estándar un poco más alto para que tú la puedas cocinar fácilmente. Entonces, no, mírate que maridaje más que todo eso es, yo suelo decir que es una aventura que causa mucha emoción a la gente porque es descubrir, descubres cosas nuevas como eso que descubriste tú durante la versión de maridaje y la gente además se descubre en el sentido de que la gente piensa que maridar solamente es con vino. Entonces vienen a la feria y entonces descubren que no, que también se puede con cerveza, se puede con café, se puede con jugo, se puede con una cantidad de cosas fantásticas. Sobre todo, lo más bonito de lo que se vivió en la feria es ese maridaje, digo yo, de sensaciones. El compartir con tu familia, el comer con tu familia, el comer con tus amigos, el compartir platos, el tapear, el sentarse allí, hablar y probar de los diferentes restaurantes. Eso, eso es quizás de las cosas más importantes que se obtienen en maridaje. Tulio, ¿quiénes hacen posible maridaje? ¿Cuáles son esas compañías que se juntan, que hacen posible que este espacio continúe? Son tres socios grandes, que son el Plaza Mayor, este año en cabeza del Dr. Rico. Está también Santiago Puerta, que ha sido gestor y promotor no solamente de esta feria, sino de muchas otras, así que tiene una experiencia grandísima, pero este subió con sentido. Y está la gente del Tour Gastronómico, que es la que agremia a la mayoría de restaurantes que tenemos en la ciudad de Medellín. Es el gremio de los restauradores que existe en Medellín, que van dándole forma, dándole forma al sector para que cada día podamos tener una mejor oferta y ofrecer mejores comidas y mejores servicios y mejores posibilidades a los comensales. Pues Tulio, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Negocios en Telemedellín y contarnos lo que ha sido esta versión, lo que significa realmente para los empresarios de este sector tener este tipo de vitrinas en la ciudad de Medellín. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Y bueno, ya saben que cada año están invitados nuevamente a Maridas a divertirse y a pasarla muy bien. Este es Negocios en Telemedellín.